Más de 600 trabajadores de las oficinas de la Delegación de los Servicios Educativos Acapulco-Coyuca no regresarán a laborar para exigir la destitución de la delegada Rocío Carachure Bustos y la reconstrucción de las oficinas del Exineban, que desde 2014 están abandono. Karina Montes, secretaria de Organización de la Delegación de 319, dijo los motivos. No tienen la capacidad para llevar a cabo la operatividad que aquí se requiere. Es la maestra Marta Rocío Carachure, a quien desconocemos completamente porque aunado a que no sabe llevar a cabo la operatividad, desconoce cómo se maneja aquí todos los trámites que se llevan. Señalaron que ahora las instalaciones del Exineban son inoperantes tras el paso del huracán Otis al afectar todo. Lo que ahora queremos es una solución, pero una solución por escrito. Y que ellos marquen un periodo corto en el cual ya empiecen a levantarse las obras de aquí del Inaval. Porque ya no queremos que remienden el edificio, que tapen los huecos, haciéndonos creer que más adelante van a poder ellos actuar. En estas oficinas realizan trámites de todas las escuelas y maestros. En caso de no obtener una respuesta, realizarán más movilizaciones el próximo lunes. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.